Ay, ojalá que sea una camioneta Haile 2030 Aire el arroz de Guadalupe Este aire es bueno, ¿de dónde lo traemos vos? Ya, el arroz de Guadalupe Aire el arroz de Guadalupe Hey, vengan Tito, mire que... Andamos vendiendo algo que sí te va a interesar Saquen eso pues Es puro aire el arroz de Guadalupe Mira, es bueno Te lo vamos a dar a 100 pesos las tres bolsitas Mira, cuando vos quieras que te haga un milagro Solo le quitas este tejito, mire Y él lo va a hacer así, verás Así lo va a hacer, así es Esta vuelta de barba vos Sí Vamos, dale la bolsa vos, hay que... A que la achacen 100 pesos, mire Vámonos vos Trato vos, hay que ser... Hay que ser... Profesional, vamos Vamos Ya sé que voy a hacer... Plata, te tengo una sorpresa No vayas a salir con una de tus tunderas vos Cerrá los ojos Ay, ojalá que sea una camioneta Highly 2030 Cinco horas después Qué raro que no haya despertado esta Ah, pero ese milagro ya está ya Creo que me eché a la placa, placa, placa Ahí hasta aquí Ahí hasta aquí Dos para más A ver qué pasa Ya le ganaste vos, ya Sí, ya Ya los caché pegos ovejos Pero esas se me desvario a las flaquitas Ah, pero ya van a ver, me las voy a quitar, van a ver ¿Qué? No, no 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 no? ¡No!